¡Gan! 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 Ya es fuerte ahí Sandra, hay que subir hasta ahí, la de atrás, eh. ¡Calla de esto! ¡Calla de esto! ¡Brava! ¡Folver! ¡Te echo por la espalda! ¡Te echo por la espalda un poco! ¿No quiere usted? ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga más! ¡Vamos! 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 ¡Ahora tírala para aquí, la espalda! Tienes que tirar paquita Poco a poco, bajando Pensando bien, vale En la bajada